Más información www.mxd.com Pues si wey Vamos a ver Por intentarlo Vamos a ver Por intentarlo Vamos 1 oe oe Muy bien, ¿qué ibas a ver? La piña Vamos Vamos, 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 vamos Venga, 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 ahora voy bien Vamos, venga, tranquilidad Vamos Vamos, yo creo que este está bien, muy bien así, ¿no? Sí Poquito a poco Baja, 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 baja Eso es Uy, si da con el suelo, termina No, pues es en el suelo Ya te dio la vuelta como por... Invex Vamos, vamos, vamos Vamos, que viene otro por ahí Hay otro que lo está haciendo, hombre Tiene 40 segundos para batirme Voy primero, voy primero Y tú te has quedado segundo ahí, ¿no? Sí Bueno, pues señores, buena táctica Muy buena táctica para volar... Cerca del suelo Te viene aquí al aeropuerto Coge un helicóptero Y te pones a hacer esto que estoy haciendo yo, tío Ahí, uno Y ahí lo tenéis Bueno Ya lo sabéis, señores Si queréis ganar este reto Este reto Un helicóptero Voy al aeropuerto Y a dar vueltas Así de fácil Baja, baja Pues nada, señores Con esto hay un bizcocho Nos vemos, gente Salía, salía y saquero Vamos Hola Ya, la vida No 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 Gracias.